Queridos hermanos y hermanas en el Señor, es un motivo de alegría compartir con ustedes en esta solemne mañana con los hermanos de la Salle, los colegios, maestros y maestras, todo el equipo directivo de gestión que llevan como finalidad colocar en práctica la parte pedagógica de este gran fundador, Juan Bautista de la Salle, en la enseñanza principalmente a la juventud. Si uno se va al origen aproximadamente en el siglo XVIII, a final del siglo XVIII, entrando al siglo XIX, había una gran preocupación por la educación de la juventud, principalmente en el campo moral y en el crecimiento de las ciencias. Y esa preocupación la hizo patente este gran hombre que desde el corazón de esa época ilustrada quiso levantar la moral cristiana, educando principalmente a la juventud. Toda esta época había una gran movilidad sobre la educación en los valores. surge en Francia, este hombre, San Juan Bautista de la Salle, por otro lado, surge Don Bosco, por el otro, la congregación de los Escolaspio. Así que hay una serie de congregaciones que se están dedicando a la educación de los jóvenes. Y pienso que es una realidad que siempre va a permanecer. El carisma de los hermanos de la Salle, los laicos y laicas, que van promoviéndose en los distintos espacios, se puede decir que ese carisma se mantiene con vida y se mantendrá. Porque para no existir ese carisma, debe desaparecer lo que se llama la educación de la juventud. ¿Y cuál es la misión de nosotros? Y a veces nos hace muy bien revisar el carisma original de este hombre de iglesia que nunca buscó prestigio social ni grandeza ni poder. porque su grandeza y su poder estaba para mantener vivo la educación de la juventud en los valores. Y eso nunca pasará de moda. Vendrán nuevas tecnologías, nuevas nuevas formas de pedagogía, estilo pedagógico de cómo enseñar el proceso de aprendizaje, pero los valores no son cambiantes. El valor del amor, el valor de la justicia, de la responsabilidad de los ciudadanos, eso no es cambiante. Y él lo puso en práctica. Y quiero primeramente hablar un poquito sobre la primera lectura del libro de la sabiduría. ¿Cómo el Señor nos pide a nosotros sabiduría? Porque la inteligencia humana la colocan ustedes a través de las herramientas pedagógicas que uno tiene. porque el joven va creciendo en el crecimiento de las diferentes ciencias, que puede ser la matemática, la física, la biología, la química, para tener relación con nuestra sociedad y con las diferentes áreas del conocimiento, que es la misión de cualquier centro educativo donde hay que colocar mucha fuerza que la juventud se vaya fortaleciendo en las ciencias. Pero no podemos quedarnos ahí porque eso lo hace cualquier centro educativo. Cualquier colegio lo puede hacer. la diferencia nuestra es marcar fortaleciendo la ciencia pero marcándolo en los valores. Valor integral, formación moral de la juventud. y eso es una de las grandes preocupaciones desde el cielo de nuestro hermano San Juan Bautista de la Salle. Que nunca olviden que la inteligencia humana es importante pero la verdadera sabiduría viene de Dios porque cuando la sabiduría viene de Dios vamos creando conciencias rectas, vamos creando práctica ética donde nuestra sociedad hace mucha falta. a nivel de la inteligencia práctica principalmente de las ciencias los hermanos de la Salle ha ido modificándose porque se están adaptando al mundo de hoy pero cuando un joven salía o sale del colegio de la Salle donde se encuentre en México en Cuba en República Dominicana en España y en Francia donde brotó este carisma todo era marcado por un estilo inclusive de escribir en los años 50 en los años 40 prolongando la época del 80 y 90 cuando uno decía un alumno de la Salle escríbeme una hoja uno lo leía y decía este viene del colegio de la Salle porque tenía la misma estructura gramatical estructura de letra y de ortografía así que tenía un gran dominio del español de la matemática porque era una forma pedagógica de enseñanza principalmente para la juventud eso indica que este hombre con una gran luz tenía muy presente la enseñanza a nivel de la pedagogía creó un método pedagógico y le digo que la pedagogía va evolucionando pero tenemos que mantener la esencia y el fundamento de la preocupación que él tenía sobre la juventud que no salían flojos ni con cierta fragilidad sino que mantenían un criterio claro de la enseñanza de aprendizaje y estaba muy marcado por la sociedad y gracias a Dios gracias a Dios que eso se ha mantenido con la historia un hermano que se dedicaba tiempo completo y personalizado a la juventud por ejemplo en República Dominicana encontramos Alfredo Morales que ustedes lo conocieron un gran músico un gran litúrgico marco mucho a muchos jóvenes igualmente en la capital muchos hermanos que venían principalmente de España que era la provincia que le tocaba a Santo Domingo que la experiencia que tengo y otro que se integraron de México y gracias a Dios gracias a Dios que República Dominicana no ha defraudado la vocación de los hermanos de la Salle porque han surgido vocaciones de dominicano y se han integrado en el proceso de formación para ser hermanos de la Salle también para prolongar ese carisma y por eso tenemos que pedir sabiduría a Dios para que entre ustedes que se dedican a vivir esta gran vocación de la pedagogía y colocar en práctica el método de los hermanos de la Salle también surjan vocaciones entre ustedes laicos y laicas que quieran consagrarse a este carisma y hombres que quieren dedicarse a ser hermanos de la Salle para mantener el carisma para mantener el método pedagógico porque ahí es parte de la esperanza de la subsistencia de esta congregación que gracias a Dios hay esperanza en muchos países hay un despertar también vocacionar en México y en otros lugares del mundo en República Dominicana en Cuba muchachos jóvenes que quieren dedicarse tiempo completo a la práctica pedagógica y todo eso pidiendo esa sabiduría que viene de Dios el evangelio que yo pienso que fue una de la preocupación de San Juan Bautista de la Salle que era la niñez los adolescentes partiendo del texto bíblico que dice hoy el evangelio de Mateo quien es el más importante en el reino de los cielos quien es el más importante y llamó a un niño y lo puso en medio y le dijo le aseguro que si no vuelven a ser como niños no entrarán en el reino de los cielos porque porque un niño no tiene malicia es inocente un niño generalmente no dice mentira un niño lo que hay que formarlo y mordiarlo con buenos propósitos con buenos valores y una educación científica excelente y el partió de ese principio hay que convertirse como niño y yo conozco muchos hermanos de la salle que se convertían como niño para su formación jugaban con ellos en esos países donde existe el fútbol se iban a jugar fútbol se iban a jugar vaquebol que no era simplemente la parte del curso la ciencia sino que prolongaban esa vivencia esos valores fuera también del colegio y le daban seguimiento personalizado integrar a la familia de los niños y niñas y todavía gracias a Dios que esa pedagogía existe en medio de las dificultades de este mundo por eso una de las grandes preocupaciones que debe tener el mundo de hoy es sobre la formación de la niñez porque cuando se va fortaleciendo la niñez se va fortaleciendo también la ciencia se va fortaleciendo los valores yo le pongo un ejemplo sencillo si un muchacho de 16 años de 13 años está caminando incorrectamente es un delincuente es porque no hay base fundamental en los valores y si uno hace una evaluación de ese niño rebelde tampoco tendrá base en lo que se llama la ciencia porque no han tenido una preocupación integrar en la ciencia en los valores y en el mundo y San Juan Bautista de la Salle hizo eso educar en la ciencia educar en los valores y educarlo para el mundo para que conocieran a Cristo Jesús el sal y luz de la tierra y por eso la formación de lo que pertenecen a los colegios de las halles lo vemos fuera cuando salen y se hacen bachilleres nunca olvidan nunca olvidan que pasaron y fueron marcados por la pedagogía de la salle porque lo marcan en los valores en la entrega en el temor de Dios por eso en este día tan solemne quiero que ustedes nunca olviden esto háganse como niño porque como él como niño es como entrar en el reino de los cielos por tanto el que sea pequeño como este niño ese es el más grande en el reino de los cielos ya lo entendió en pleno cambio social en una Francia que estaba totalmente cambiante en una ilustración que presentaba el razonamiento como el Dios de la ciencia la razón no basta el razonamiento no basta la ciencia la ciencia hay que humanizarla y más cuando se humaniza con el cristianismo es algo sano y eso fue en síntesis lo que hizo San Juan Bautista de la salle para el mundo por eso en este día le quiero agradecer esa invitación a esta eucaristía pero quiero concluir diciendo lo siguiente a ustedes y lo he mencionado en la prédica de hoy primero la pedagogía de los colegios de la salle hay que mantenerla aunque existan procesos pedagóicos que se adapten en el mundo de hoy pero nunca olvidar la esencia que es la formación humana y cristiana de los alumnos nunca olvidar eso porque si olvidamos eso olvidamos el carisma de los hermanos de la salle la formación humana y cristiana fortalecido generalmente por la ciencia lo segundo aunque ha evolucionado el método como yo le dije la letra igual el estilo aunque sea hasta de vestir era igual la forma de saludar inclusive la forma hasta de peinarse lo marcó este hombre diciéndole hemos creado personalidades una marca cuando se hablaba marca país ya él tenía la marca del ser humano como tenía que ser humano principalmente la juventud en el mundo de hoy nunca olvidar que Juan Bautista de la salle llevaba una trayectoria pedagógica con la juventud lo llevaba a un fin en medio de las circunstancias del mundo a vivir los valores humanos y cristianos y colocar en práctica fuera de la sociedad lo que enseñaba esos dos elementos y hay muchísimo que hay yo quiero que ustedes nunca olviden la práctica pedagógica de este hombre y siempre recuerden las lecciones que él hacía con los alumnos leer un libro de su antigüedad traducido al español como él enseñaba la disciplina la moralidad el conocimiento de la ciencia nunca olviden eso en su trayectoria como colegio hermano de las salle y yo muy agradecido que ustedes tengan aquí porque más de 50 años casi llegando a 60 creo yo ha permanecido aquí el carisma los hermanos de la salle y güey si los hermanos de la salle es como una ala que le falta a este pueblo ustedes son parte fundamental y yo como obispo siempre tendrán el apoyo porque aprecio y quiero la pedagogía de ustedes y estoy totalmente de acuerdo como usted enseña ojalá que se prolongue yo sé que hay muchas limitaciones de los hermanos que se coloque esa práctica pedagógica en otros lugares de la diócesis se lo voy a agradecer pero eso depende de los hermanos pero mi misión es orar para que suban muchos hermanos pero yo voy a orar y van a subir muchos hermanos no que estoy cobrando sino si suben muchas vocaciones mándenme para acá gente porque yo estoy orando por ustedes para que varios colegios ustedes lo asuman que el señor le bendiga gracias gracias Gracias.